Oh, 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 oh ,oh, oh, oh Cuando estás bien te alejas de mi Te sientes sola y siempre estoy ahí Yo si me deja de tus bailando Te cuéntame eso que tienes Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se cruza en la calle y ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien te quiera Mira, te juro que eso no es así Nunca tuve una mala intención Yo nunca quise volarme de ti Digo, ves, que se sabe Ya digo que no hay otro que soy Yo soy un asoquista Mi cuerpo un egoísta Que es puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es de tu manera Que es puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Es un movimiento sexy, siempre me entretiene Sabe manipularme con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera No sé por ahí, qué voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación se te lastima No pares por la tosa mala propaganda No pa' que te ayude, no te comen ya no diga No voy a enterzar lo que no se ha conocido Y como loco sigo atrás de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Yo te juro que eso no es así Yo nunca tuve nada de hecho Yo nunca quise jugar Y tú me vas, me vas a saber Yo te juro que no hay otro que sí Yo soy un brazo aquí está Y tú no te pones egoísta Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje No siempre es de tu manera Porque aunque eres Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Yo soy de ti ni de nadie 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 Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es de tu manera Yo te juro que no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Yo soy de ti ni de nadie 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 Check it out We go We go We go Yeah Oh yeah You feel me Pretty boy ¡Gracias!